Ayer hubo una sesión de trabajo de la Comisión Estatal para Atender, Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer y precisamente hubo un trabajo importante con la comisionada, la comisionada Ángela Quiroga de la Comisión Nacional para Erradicar, Atender y Prevenir la Violencia contra la Mujer. Fue una sesión de trabajo importante porque finalmente es parte de los trabajos, del seguimiento que se está realizando en Guanajuato, de aquellas 13 recomendaciones que la Secretaría de Gobernación en su momento, hace ya 5 años, emitió para Guanajuato, fue parte de una negociación política para evitar que se emitiera la alerta de género para nuestro Estado. En ese momento con un marco legal endeble, con una institucionalidad por demás desquebrajada y al margen del tema de la violencia de género. Los feminicidios en Guanajuato realmente tenían un nivel de impunidad alarmante. Pues bueno, ayer, después de 5 años, 13 recomendaciones emitidas, se dio este seguimiento. Y aquí finalmente la conclusión fue muy concreta. Pese a los avances que ha tenido Guanajuato en atención a la violencia de género, todavía no se pueden echar las campanas al vuelo. Existen pendientes como el embarazo temprano, la violencia familiar, el acoso y generar condiciones para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Esto también fue reconocido por el propio gobernador Miguel Márquez, quien admitió que al inicio de su gobierno no fue una de sus prioridades, no lo veía como un problema concreto. Se vieron otros temas por encima de este y se tuvo que tomar y admitir que estaba con faltantes en la materia. También estuvo en esta sesión de trabajo Verónica Cruz, del Centro de las Libres. Ella evidentemente tiene un lugar preponderante en esta mesa porque fue quien promovió en su momento la emisión de la alerta de género, la solicitó directamente a la Secretaría de Gobernación. En ese entonces todavía como titular estaba Miguel Ángel Osorio Chong. Y esto es la parte, digamos, fundamental de todo esto. El poder darle seguimiento desde quienes emiten las recomendaciones, quienes las piden y quienes en este momento las tienen que ejecutar. Pero vamos a escuchar lo que se dijo ayer en esta sesión de trabajo. Miguel Márquez Márquez, vamos a iniciar con él. Él fue el quien abrió finalmente la sesión. Vamos a escuchar cómo él admite en su momento que se estuvo a la saga de este tema y se tuvo que recomponer en su momento. Esto es lo que dijo Miguel Márquez. Dentro de la dinámica del Ejecutivo estatal, pero bueno, sí, los empleos, la inversión, estar yendo a Hacienda y peleando por los recursos, etcétera, te agarra una inercia y una dinámica muy interesante y muy importante que no puedes dejar de ir. Y recuerdo cuando sucede, empieza el tema de los feminicidios, efectivamente, yo llegué a comentar, son casos aislados. Pero, pues pasó el tiempo, es que basta uno de ellos. O sea, no tienen que ser aislados. Basta uno de ellos para estar atentos, estar alerta ante esta situación. Y honestamente lo digo, en un momento yo sí dije, ayúdenme. Ayúdenme, esto es un asunto del cual yo necesito mayor información, mayor conocimiento y en la mejor disposición de aprender y de colaborar juntos. Nos tocó ver, y tenemos eso por supuesto documentado, como en estos cinco años esa disminución de impunidad tuvo que ver también con prevención de feminicidios. Pero sí nos tocó vivenciar cómo en conjunto se previnieron feminicidios. Un dato de ello es que, como decía el video, es el único Estado que tiene sentencias firmes con tentativas de feminicidio. Eso es claramente que esos feminicidios no ocurrieron. Pero además, el poder atender ya no solamente la mirada de las lesiones leves o graves y mirar la tentativa de feminicidio, por supuesto, que atendió algo que ocurría hace cinco años todavía en el estado de Guanajuato. La mayoría de las mujeres víctimas de feminicidio habían puesto una denuncia. Hoy eso ya no está sucediendo. Pero hace falta mucho trabajo de la sociedad civil también. México tiene mucho que aprender de esta experiencia que ustedes tuvieron como equipo de trabajo. Desde luego están los números. Y me parece también importante, en este sentido, no echar las campanas al vuelo. El estado de Guanajuato tiene enormes retos todavía que conseguir. Sí hay un incremento en las muertes violentas de mujeres en el estado de Guanajuato, asociados a distintos factores. Tenemos todavía un problema de matrimonio infantil, aunque sé que acaba de ser reformada la ley para impedir estos matrimonios. Tenemos un problema de embarazo temprano también. Y tenemos muchos retos. Tenemos una gran incidencia de violencia familiar que hay que atender. Tenemos problemas de acoso laboral también. Y tenemos también problemas de lograr finalmente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Todos esos retos están todavía sobre la mesa. No podemos decir de ninguna manera que el trabajo está concluido. Pero sí podemos decir que el tiempo que esta administración le tocó la responsabilidad de conducir estos trabajos, lo hicieron muy bien.